¿Qué tienen en común las pistolas dobles de Tomb Raider, el tiempo bala de Max Payne y el anuncio de Nike del Mundial del 98? Soy Rubén Márquez y en este vídeo 3D Juegos vamos a hablar de Stranglehold, el videojuego creado por el padre de John Wick, John Boo. Un fan de las palomas, las fantasmadas a cámara lenta y el hombre que salvó al cine de acción del aburrimiento. Lanzado allá por 2007, la mezcla Stranglehold de disparos con tiempo, bala y piruetas locas mientras acababas con decenas de enemigos con pistolas a dos manos, lo convertían en un juego que supuraba exceso por cada uno de sus polígonos. Hay pocas cosas más sorprendentes y estimulantes que pegar tiros colgados desde una lámpara, reventar un cartel luminoso para que se lleve por delante a un par de malajes, o lanzarte en plancha sobre un carrito para reventar cabezas y objetos del escenario mientras te mueves a cámara lenta. Pero para cuando llegó el juego a PC, Play 3 y Xbox 360, pese a llevar la coletilla de presentado por John Boo, ya quedaba poca gente a la que sorprender con ese estilo de acción. Público y jugadores estaban ya atiborrados de ideas similares no solo en el cine de acción con pelotazos de la talla de The Matrix, sino también en el mundo del videojuego de la mano de joyas como Max Payne, frente a las que algo como Stranglehold parecía la copia de la copia en formato marca blanca. Para los que sabían de dónde nacían aquellas ideas y esa particular forma de entender los tiroteos, la emoción de poder jugar a esta demencial historia de tríadas y policías de los que tiran la placa para hacer las cosas a su manera era algo demasiado importante como para pararse a debatir sobre quién había disparado primero. Aunque a día de hoy las escenas de disparos suelen estar plagadas de efectos especiales y secuencias espectaculares con movimientos acrobáticos como si de repente a Jackie Chan le hubiese dado por cambiar las sartenes por escopetas recortadas, en realidad el pasado de los tiroteos en el mundo del cine era mucho más aburrido. El ejemplo perfecto de esa evolución lo podemos ver en la diferencia entre los tiroteos de Los Siete Magníficos, de su primera versión, la de 1960, donde se utilizaba un plano para el apuntado y el disparo, y otro para la reacción provocada por el mismo. Y el remake de 2016 en el que la acción cambiaba para mostrarnos a la vez la acción y la reacción mientras disparaban Chris Pratt, Denzel Washington o Ethan Hawke. Lo curioso es que es precisamente a Ethan, a este no, a este, a quien le debemos gran parte de ese cambio de perspectiva. Bueno, no exactamente al protagonista de Misión Imposible, sino al director de su segunda entrega. El genio que supo mezclar con maestría las escenas de acción más excesivas y espectaculares de la saga hasta conseguir meterle en la mollera a Tom Cruise que ese era el camino a seguir, John Booth. Toca viajar hasta 1986 para cruzarnos con la primera secuencia en la que esa acción y reacción compartía en plano de la forma más espectacular posible con Un Mañana Mejor, la película número 17 de un director que por aquel entonces solo se conocía entre los círculos de fans del cine asiático. Mientras que el resto del mundo aún entendía los tiroteos como un símbolo de violencia en el que el protagonismo se lo llevaba el muerto que caía desde un tejado de forma vistosa en vez de quien realizaba el disparo, John Booth se planteó una pregunta. ¿Y si la violencia fuera un espectáculo? El origen de su idea viene precisamente del Bushu, un arte marcial convertido en teatrillo en el que, como en la capoira o la lucha libre, la idea no necesariamente parte de conseguir hacer daño al rival, sino de crear una suerte de coreografía en el que ambas partes muestren sus habilidades de la forma más espectacular posible. El director quiso recordar que las últimas armas que portaron los samuráis no fueron kunais o katanas, sino rifles, y tal y como habían hecho con las armas de filo hasta entonces, aquellos guerreros terminaron dominando las de fuego hasta convertirse en un peligro para quienes intentaron enfrentarse a ellos. No solo inventaron conceptos como los cartuchos de recarga rápida, llamados a Yago, también carcasas con las que protegeron la pólvora de la humedad, coberturas desde las que disparar con precisión y, como no, también técnicas que equiparaban su uso al de las artes marciales de la mano del Hojutsu. Y en eso, precisamente, en la idea de unir armas y artes marciales, convierte Wu los tiroteos de sus películas. Una representación coreografiada en la que cambia las clásicas peleas de Kung Fu por disparos en los que sus protagonistas golpean con el arma como si estuviesen dando un puñetazo con cada balazo. De la mano de películas como The Killer o Hard Boil, a la que le debemos uno de los planos secuencia de acción más impresionantes de la historia del cine, John Fu convierte el espectáculo del Kung Fu en el Gan Fu, y con ello se gana la atención de Hollywood. En un salto al cine estadounidense en el que sigue demostrando su estilo, pero de una forma mucho más comedida, el genio de Hong Kong nos deja películas como Cara a Cara, consecuencias tan míticas como la del Espejo, o Misión Imposible 2, que pese a todas las locuras de las que ha hecho Galatón Cruz a posteriores, sigue siendo la cinta más descerebrada de toda la franquicia. Para entonces, el mundo del cine occidental ya se había hecho suyo el Gan Fu, y donde Boo firmaba historias y coreografías espectaculares pero verosímiles, el cine palomitero añade otra pregunta a la ecuación. ¿Y si los disparos los hicieron superhéroes? Al estilo inventado por Boo le debemos el festival de balas de Blade, los tiroteos a cámara lenta de The Matrix, el zenith de todo lo que significaba el Gun Fu de Equilibrium, el espectáculo de tiros a dos manos de Kikas, o la suma de todas esas ideas locas que resultaron ser Wanted, Kingsman y, por supuestísimo, John Wick. Pero para llegar de un extremo a otro, primero hubo que dar pequeños pasitos en la dirección adecuada. Lo de The Matrix, sin ir más lejos, era más Kung Fu que Gan Fu, pero con una cinta terriblemente influenciada por el cine asiático, las Wachowskis sí tomaron de John Woo aquella pasión por las pistolas duales, las largas gabardinas, la cámara lenta y, por encima de todo ello, la necesidad de hacer que el escenario de cualquier tiroteo se convirtiese en un absoluto desastre capaz de rivalizar con la fuerza de un tornado. A todo aquello faltaba sumarle un estilo aún más marcado, el de las acrobacias de Equilibrium o Underworld, capaz de acercarnos aún más a esas milimetradas coreografías. La pasión por las armas que Woo había trasladado desde la glorificación de las espadas perfectamente forjadas hasta la siruta de una vereta que luego se replicó en cintas como León el Profesional o Hit, y el exceso a la hora de mostrar el dolor que causaban aquellas mismas armas con explosiones de sangre como las de Wanted o Kingsman. Otro de los grandes ejemplos sobre cómo rodar un plano secuencia tan espectacular como cargado de tiros, violencia y estilo. Tan influyente fue aquella forma de rodar la acción, siempre en busca del plano más revelador y excesivo posible, que hasta acabó premiando en otros mundos como el de la publicidad, con el anuncio de Nike y la Brasil del Yogo Bonito para el Mundial de 1998 como máximo exponente. Esto, a su manera, también era Ganfu. Y por descontado, también a los videojuegos. Las pistolas duales de Tomb Raider, la cámara lenta de Max Payne, las coreografías de Bayonetta mientras disparas, las palomas de Metal Gear Solid 2. Nada de eso es casualidad. Todo, de una forma u otra, se lo debemos al maestro Jon Pu. Así que no, Strangerholt no era un Max Payne de hacendado, sino la forma en la que Jon Pu elevó a la máxima expresión todo lo que le había llevado hasta ahí. Un homenaje virtual en forma de secuela espiritual de Hard Boil en el que, acompañados de su musa, Chou Yun-Fat, inmortalizando una vez más a la gente tequila, desplegaba todas sus ideas en forma de escenarios destruibles, disparos acrobáticos, secuencias a cámara lenta y palomas sobrevolando el escenario sin saber muy bien de dónde narices habían salido. La mala suerte quiso, sin embargo, que a aquella ensalada de tiros le acompañase un diseño de niveles que, más a menudo de lo que nos gustaría, limitaba a grandes rasgos todo lo que podíamos llegar a disfrutar de aquellos tiroteos. Lejos de los enormes pasillos frente a los que nos enfrentábamos en Max Payne, los de Stranger Hall eran demasiado realistas como para dar rienda suelta a nuestra imaginación a los mandos a la hora de ventilar enemigos, obligándolos a disparar en habitaciones estrechas y pasarelas con muros invisibles que limitaban demasiado lo que podíamos hacer. La papeleta la salvaban grandes ideas como la barra de especial que nos permitía curarlos, realizar un disparo a cámara lenta a los sniper élite, ponerlos a disparar en modo berserker, o con la más útil y vistosa de todas sus fantasmadas, la posibilidad de hacer un ataque giratorio disparando a todos lados mientras eliminábamos a todos los enemigos que están en el escenario junto a nosotros. O más aún, una barra de tiempo bala que se rellenaba sin miedo y sin pausa gritándole a los cuatro vientos que a esto no se jugaba ni así ni así. Para jugar bien había que jugar bonito, y para ese jogo bonito había que quemar todas las posibilidades que nos daba su tiempo bala disparo tras disparo. Si saltar de un nivel a otro era una completa oletería sobre qué tipo de escenario te ibas a encontrar, el poder volver a disparar de la mano del inspector tequila era todo lo que necesitabas para seguir empujando hacia delante a la espera de comprobar con qué nueva genialidad te sacaba una sonrisa. Grindar barandillas, proteger a una banda de jazz mientras reventabas un casino, cubrirte tras las paredes mientras los cascotes salían despedidos por la fuerza de las balas, grindar un dinosaurio mientras reventabas cabezas a cámara lenta... Cada instante en el que Stranglehold se atrevía a ser más John Boe que videojuego, quien estaba a los mandos se acordaba un poquito de The Killer, un poco de Hard Boil, y como no podía ser de otra forma para quienes pasamos nuestra adolescencia tarareando aquella versión de Limp Bizkit, también de Misión Imposible 2. Pese a que los años no pasan en balde y Stranglehold tuvo que vérselas con un 2007 en el que recibimos Modern Warfare, Portal, Halo 3, Bioshock, Uncharted o Super Mario Galaxy, el legado de John Boe va mucho más allá de lo que pudo conseguir con su único videojuego. Cada vez que veas a un avatar con dos armas, una secuencia a cámara lenta, un baile adornado con disparos o un puñado de palomas volando en segundo plano, recuerda ese legado y di para tus adentros. Gracias, John Boe. Gracias, John Boe.